¿Qué te cambian a vos las medidas que anunció Sergio Massa? ¿Qué te cambian? Bueno, en principio es una forma de devaluar sin devaluar. La semana pasada lo comentábamos en una columna, en un editorial como este, que justamente se tituló así, devaluar sin devaluar. Es algo más viejo que la escarapela, que los economistas llamamos devaluación fiscal y que acá en Argentina todo el mundo conoce. Porque hay un montón de dólares y un montón de esos dólares surgen de la aplicación de un impuesto sobre otro dólar. El dólar ahorro fue eso durante mucho tiempo, el dólar tarjeta también, el dólar en sus distintas versiones. De algún modo siempre refleja esto, la devaluación fiscal. Bueno, las cuatro medidas de ayer para resumirlas son las siguientes. Primero, el dólar solidario sube de 4,60 a 4,95. Se unifica con el dólar tarjeta, que es el dólar que se paga con el impuesto país y la retención de ganancias de la cuenta del pago de ganancias. Ese millón de personas que mensualmente podía comprar 200 dólares al precio promocional de 4,60, no los va a poder comprar más. A esos le sube a 4,95. ¿Por qué un millón de personas nada más? Bueno, porque ya se habían ido quedando afuera de ese dólar un montón de personas. Los que pidieron que no le suba mucho la prepaga, los que pidieron el subsidio a las tarifas, los que en su momento cobraron el ATP en sus sueldos durante la pandemia, los que le pidieron un crédito subsidio al Banco Central, en fin. Ese millón que quedaba, ahora no puede comprar más el dólar ahorro y pasa a pagar lo mismo que el tarjeta. Número 2. Sube el dólar para importar servicios. Sube un 25%. Este dólar que valía 2,70, que era el mayorista oficial, ahora va a valer 3,38. ¿Qué es la importación de servicios? Bueno, por ejemplo, una empresa que contrate un software o que contrate almacenamiento en la nube para llevar adelante un laburo y que hasta ahora accediera al dólar oficial. Hay mucha gente que no, que paga el almacenamiento en la nube individual, digamos, de la tarjeta y ya le cobraron el dólar tarjeta. Así que a eso no le va a cambiar. Pero hay algunas empresas grosas que pedían dólar oficial para esto y que ahora les van a encarecer de 2,70 a 3,38. Número 3. Sube el dólar para importar bienes 7,5%. Sube de 2,70 a 2,90. Esto es lo que más impacto puede tener. ¿Por qué? Y bueno, porque lo importado aumenta en la misma magnitud. Aumenta ese 8%, por lo menos, de manera inmediata. Más lo que le sume la empresa que importa y que se va a querer cubrir de futuras devaluaciones. Cuarto y último. El dólar exportador para los que exporten maíz o productos regionales también sube de 300 a 340. Esto quiere decir que hasta el 31 de agosto, quien exporte maíz o productos de las economías regionales, va a cobrar por cada dólar que le paguen de afuera 340 en vez de 300. Ya había una versión del dólar soja, llamado dólar economía regional, que regía a 300 hasta agosto. Ahora eso va a aumentar. Todo junto, este paquete de medidas, lo que busca es hacerle un guiño al Fondo Monetario, darle una muestra de amor al Fondo Monetario para que destrabe el desembolso que la semana que viene hay que usar para pagarle al propio Fondo Monetario un vencimiento del crédito de Macri, que todavía siguen cayendo los vencimientos del crédito de Macri, solo que se calzan con desembolsos del propio fondo por el acuerdo del año pasado que cerró este gobierno para patear esa deuda más para adelante. Ahora, antes de ir a los desembolsos y a lo que anunció el Fondo Monetario, ¿por qué estos anuncios que acabo de enumerar van a generar más inflación? Bueno, van a generar más inflación por varias razones. Primero, pensá en un producto electrónico, en un producto, en un electrodoméstico, en una heladera, en cualquier cosa que compres que tenga componentes importados. Todos esos componentes importados suben de 2,70 a 2,90. El dólar les sube de 2,70 a 2,90. O sea que ya de movida esos productos electrónicos van a subir 8% o 10% por el efecto cascada. Segundo, los fletes se van a pagar más caro también. Le van a aplicar el impuesto país del 8%. Los fletes vienen subiendo muchísimo. Para poner un contenedor en Argentina desde China, hay que pagar el cuádruple en dólares que antes de la crisis, que antes de la pandemia. Bueno, ahora se va a encarecer el dólar para pagar esos fletes. Entonces, el que te venda un producto importado te va a decir, che, ok, me dan el dólar oficial si es de la canasta básica, porque exceptuaron de estas subas del dólar a los bienes de la canasta básica, a los combustibles y a los remedios, lo de primera necesidad. Pero el que transporta remedios te va a decir, che, a mí no me subió el dólar, pero me encarecieron el flete, porque ahora pago un 10% más el dólar para pagar ese flete. Y el flete, como ya subió en dólares, tiene un impacto más importante en el precio final que lo que tenía antes. Otra vía por la cual va a generar inflación, los envases. Muchos de los envases que se producen en Argentina, de los productos que compramos, son importados. Otros, como el Tetra Pak, el PET, el plástico, tienen componentes importados. Entonces, ahí también se va a notar el encarecimiento este, de encarecer el 8% el dólar importador. Hay dos factores más por los cuales va a generar inflación este paquete de anuncios del gobierno, pero pactados con el Fondo Monetario. Porque quiero ser muy enfático en esto. Es un paquete clásico del Fondo Monetario. El que puso en marcha Sergio Massa como Ministro de Economía. Devaluación, que en este caso no es devaluación pulenta, no es devaluación cambiaria tradicional, sino devaluación fiscal. Porque Massa sabe que una devaluación cambiaria sería peor todavía, que es lo que propone la oposición, lo que proponen los economistas de la oposición y el Fondo Monetario. Pero es devaluación fiscal con impuestazo y con suba de tarifas. Es lo que siempre pide el Fondo Monetario a los países en crisis. Subí los impuestos, subí el dólar y subí las tarifas. Bueno, ahí te decía dos vías más por las cuales este paquete es inflacionario. Primero, el dólar maíz. Este dólar que le reconocen a los que exporten maíz o alimentos, que sube de 300 a 340, va a ser que el que vende maíz diga, che, yo prefiero exportarlo en vez de vendértelo a vos que tenés un corral de pollos o a vos que tenés un criadero de chanchos o a vos que tenés un feedlot de vacas. El que tenga el corral de pollos, acá en Argentina, le va a decir al maicero, che, vendémelo a 300. Y él le va a decir, no, porque si afuera lo vendo a 340. Entonces se lo va a terminar comprando a 340 al maicero, el pollero. El pollo es la carne que comen los más pobres. Los que no pueden comer carne, carne vacuna, terminan comprando cerdo o pollo. El cerdo y el pollo son lo que primero va a subir cerca de un 15% por el dólar maíz. Y dicen, ayer, después de adelantarle los anuncios a la prensa especializada, dicen en el gobierno que van a hacer un fondo compensador para que esto no llegue, le van a subsidiar. Bueno, es muy difícil. Para mí van a terminar subiendo. Y hay un efecto final que también genera inflación de este dólar exportador. Cuando le paguen 340 por dólar a cada uno de los que exporten un grano de maíz, van a tener que emitir esos pesos de diferencia entre 300 y 340. Es lo que pasó en cada edición del dólar soja. Ahora, los economistas ortodoxos o los del Fondo Monetario siempre dicen que es una cagada la emisión monetaria. Que es una macana emitir pesos para, por ejemplo, pagar jubilaciones o para pagar sueldos estatales o para que el Estado tenga abierto Tecnópolis. Digo por decir algo que hace el Estado que el viernes vimos lo copado que es. Que un montón de gente está yendo de vacaciones a un lugar que es Gratarola, pero miles y miles de personas a un lugar Gratarola que está bueno y que es divertido. Bueno, cuando es emisión para Tecnópolis, genera inflación. Ahora, cuando es emisión para darle a los maiceros o a los ojeros, nadie nota que también genera inflación. Bueno, también genera inflación emitir para pagarles más caro el dólar a los que tienen encilado el grano. Los que tienen encilado el grano dicen, en economía, van a liquidar unos 2.000 millones de dólares en granos de exportación. Si es así, va a haber que emitir 80.000 millones de pesos para comprarle esos dólares. ¿Por qué? Bueno, son 2.000 por 40, ¿no? 80.000. Esos 80.000 se suman a los ya 200.000 millones y 300.000 millones que antes emitieron para adobar a los ojeros. Entonces, las medidas, en definitiva, le cambian la vida a los que compran pollo, a los que compran una radio en Fravega, para mal, y a los que tienen el grano encilado, para bien. ¿Para qué toman estas medidas? Bueno, para que el Fondo Monetario suelte la plata del vencimiento del lunes que viene. ¿Qué dijo anoche el Ministro de Economía, Sergio Massa, sobre eso? Escuchalo vos. Hay un paquete muy grande de desembolsos en agosto, un adicional en noviembre. Es un número muy importante para la Argentina. Me gustaría que, en todo caso, sea el fondo el que, digamos, lo anuncie, pues se lo tienen que anunciar primero a los directores y no a nosotros, a los argentinos. Pero claramente es un número que cubre largamente las expectativas y obligaciones que teníamos para este año. Bueno, lo que dijo inicialmente Massa, cuando estaba a punto de ser el candidato a presidente por el oficialismo, es que le iban a adelantar los 10.000 millones de dólares que el fondo tiene previsto desembolsar de acá hasta fin de año para cubrir cada uno de los vencimientos del crédito original a Macri, que se los iban a dar ahora todos juntos. Si se los daban todos juntos ahora, obvio que les servía para capear la campaña sin una corrida cambiaria. Pero no se los dieron. Y tanto no se los dieron que anunció Massa una vez que en las siguientes horas iba a haber un acuerdo a nivel de staff. Después anunció que por ahí viajaba a Washington. Después que en realidad viajaba su equipo. Después que en realidad no viajaba su equipo, terminó viajando dos semanas más tarde. Y volvió el equipo económico, la misión que mandó Massa, volvió el domingo a Buenos Aires sin demasiadas certezas. Lo que hizo el Fondo Monetario ayer fue sacar un tuit que dice tenemos un principio de acuerdo para firmar un acuerdo a nivel del staff, o sea, sin aval del directorio, cuando terminemos de pactar las condiciones que van a regir la economía argentina en los próximos meses. Entonces Massa dice que tiene los fondos para capear todo el resto del año, pero todavía no los tiene. Lo que hizo, repito, es anunciar un paquete con las medidas que le exige el Fondo Monetario, negociadas, morigeradas, todo lo que pudo, para que después le liberen esa guita. ¿Esa guita nos va a aliviar la situación? No, no necesariamente. Si es mucha, como dice él, puede evitar que se produzca una corrida que empeore todavía más las cosas antes de las elecciones de octubre. Si no, solamente va a ser patear el vencimiento este del lunes próximo y negociar todo lo importante después de las PASO. Por eso, desde la semana pasada, yo les vengo diciendo que lo que negocian los enviados de Massa es un mini, mini, mini acuerdo con el Fondo, solamente para pasar las PASO. Bueno, ese mini acuerdo se lo cobraron caro porque tuvo que hacer un montón de cosas que no quería hacer y que sabe, además Massa, que le van a costar votos en estas PASO. ¿Qué te cambian los anuncios de ayer domingo? ¿Qué te cambian las medidas que se cristalizaron hoy en el boletín oficial? Bueno, para eso fueron estos 10 minutitos.